Pongo el televisor Si no escucho tu voz voy a acabar muy mal El rock and roll sonó, sonó y todo cambió, cambió, cambió La puerta voló, voló, voló y ahí estabas tú El rock and roll sonó, sonó y todo cambió, cambió, cambió La luna bailó, bailó, bailó y juntos perdimos el control Llega la tarde, se ve y no sé lo que hacer Me quiero divertir y no sé dónde ir Te lejo en la puerta, vuelve a comunicar Necesito tu amor para poder volar El rock and roll sonó, sonó y todo cambió, cambió, cambió La puerta voló, voló, voló y ahí estabas tú El rock and roll sonó, sonó y todo cambió, cambió, cambió La luna bailó, bailó, bailó y juntos perdimos el control Y el rock and roll sonó, sonó y todo cambió, cambió, cambió La puerta voló, voló, voló y ahí estabas tú Y el rock and roll Y el rock and roll sonó, sonó y todo cambió, cambió, cambió Y el rock and roll sonó, sonó y todo cambió, 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 cambió